Muy bien, soy Belén, soy Caramelo y estamos en Reimsic Amigos, ayer metieron esta, bueno, este pequeño mini teaser Esta primera imagen oficial del nuevo operador llamado Fenrir En el que, bueno, pues lo tenemos por aquí, ¿vale? Pero bueno, como ayer fue un día tan alocado, por lo que muchos sabrían, la verdad, valledita Desde aquí, gracias a todo el mundo nuevamente por, pues en fin, por todas las palabras de apoyo Por todas las palabras bonitas, por todo, literalmente por todo el apoyo que me dais, ¿vale? Es una locura, la verdad, como no se puede uno centrar en trabajar y hacer las cosas Como tiene que haber algún pedazo de mongolo o mongolos o, en fin Ay, Dios mío, que estáis detrás para intentar joderte Amigos, vamos a ver esto un poquito más en grande, ¿vale? Para que todos lo podamos apreciar bien, ¿vale? Aquí tenemos al operador que, por cierto, mañana domingo a las 7 y media de la noche, ¿vale? Estaremos en directo con drops, ¿vale? Porque, bueno, van a presentar toda la temporada al completo y esas cositas Por lo tanto, está todo absolutamente, todo filtrado ya Eh... Podría filtrarlo, podría filtrar absolutamente todo, la verdad, pero he dicho Caramelo Aguantado, ahora, aguantado Aguantame igualmente Amigos, tenemos por aquí al operador Y por cierto, uno de los comentarios que vi en estos días Es el hecho de que... De que el operador se parece muchísimo, por ejemplo, a Loki ¿Vale? Digo, pues, por cierto, tiene toda la razón del mundo, la verdad A mí me ha recordado más, no sé bien por qué Eh... No recuerda más el operador, gente A... ¿Cómo se llama? El actor que hace... Bueno, el actor principal que hace de... Bueno, el Peaky Blinder, ¿vale? De... Tommy Shelby No recuerda mucho a Tommy Shelby, tío A mí me recuerda muchísimo, eh Me parece una locura, la verdad Lo estoy bien y dije, tío Es que es... Es muy parecido Pero bueno Que nada, que me dijisteis vosotros eso Que se parecía muchísimo a Loki Que era como tal Y dijo de no sé qué, no sé cuánto Y digo, pues tío Tiene toda la razón, la verdad Porque se supone que Fenrir es hijo de Loki E hijo de la serpiente del mundo Si no recuerdo mal, etc Pues digo, pues la verdad que está bastante guapo Como veis, tendríamos por aquí su habilidad La cual, pues... Fíjate, que lo peor Que no he jugado Que lo peor Lo peor es que está todo filtrado, tío Como de costumbre Ay, Dios mío Lo peor que nosotros los creadores de contenido No hemos visto absolutamente nada Bueno, 20, claro A ver Es que hay contenido de España De Italia tampoco Y a saber de qué país más Tampoco lo han visto, la verdad Porque estuve preguntando a mi compañero A uno de mis amigos así de R6 De otros países de Italia En este caso a un muchacho de Italia Que me llevo súper bien con el llegar mucho tiempo Y me dijo exactamente lo mismo Dice, no, no Aquí estamos exactamente igual O sea, es una locura La verdad es una locura Aquí tampoco Digo, vaya Así que nada Por cierto Mañana Tendréis todo el nuevo contenido que vendrá ¿Vale? Y la gran mayoría será Grabada con cosas filtradas No por contenido que nos haya proporcionado Ubisoft Ni absolutamente nada Un poco de vergüenza Pues la verdad que sí La verdad Un poquito de pelabot No, es que Pisa ese trabajo de los creadores Ay, Dios mío Amigos ¿Qué os parece? A nivel visual está bastante guapo A nivel visual está bastante chulo Parece bastante siniestro La verdad Ya lo comuniqué Ya os lo dije hace unos días Gente Que el color este que tiene así Tan Este lila tan feo No sé Me parece horroroso ese lila La verdad Perdón, antes de nada Decir que Mañana estaremos en directo A partir de las 7 y media Cosita así de la tarde ¿Vale? En mi canal de Twitch ¿Vale? Llamado Caramelo Oficial Lo he dicho Tendremos drops Así que pues Esas vainas ¿Vale? Para todos aquellos que Oye Caramelo ¿Haces directo de normal en Twitch? Sí ¿Vale? Estoy todos los días O intento estar casi todos los días En directo Jugando a juegos de variedad Por ejemplo He estado jugando hace 3 días Al Handshowdown Que por cierto Juegazo Lo jugué en su evento Hace cosa de Pues eso lo jugué Hace 4 años Lo jugué 20 minutos Porque me cagué Y lo cerré La verdad Pero bueno Este juego también Hace muy guapa Estoy jugando el de libras Hace un juegazo Ayer estuve entrenando No me apetecía jugar nada Hoy me hubiera gustado Gente Estar En directo Continuando con el de libras Más Pero Tengo una resaca Del copón La verdad Una resaca Tengo un cansancio considerable La verdad Pero bueno Amigos Tommy Selby por aquí Una cosa muy guapa Es que no sé si lo podéis apreciar Creo que se ven las filtraciones La verdad Justamente delante de su Casco Tenéis como estáis viendo Como una especie de coronas No sé a qué se refiere con estas coronas Ah bueno Ya sé a qué se refiere con las coronas O eso creo La verdad Va a tener 5 cacharros de estos Vale Que va a poner Lo va a poder poner Donde le dé la gana Y va a poder activar Solamente 3 Va a tener activo con máximo 3 Vale Yo no sé si esto será demasiado útil Si será útil Si será viable y tal Parece útil Así a primera vista La verdad Y lo que va a hacer Literalmente pues Literalmente lo que va a hacer Es lo que Si el juego ha dado valor Lo que hace creo que es Reina Creo que se llama el personaje El que te hace así Con una bola Y te ciega Y tienes como No te ciegas Sino que más bien Tienes a tu alrededor Una cortina de humo Que te impide ver A más de 5 o 6 metros Alrededor Pues literalmente eso Pero esto La verdad O sea un poco Una pedazo de copiada Para padre Pero bueno Operation Dread Factor Amigos Hoy no sé si habrá Más vídeos La verdad Tengo por ahí Bastante de gameplays Grabados Pero personalmente No me apetece Hacer miniaturas Lo digo de aquí No me apetece hacer miniaturas Y me apetece estar Descansando Sobre todo la mente Descansar la mente Me apetece Relax Tranquilidad La verdad Es que esta gente Me satura Que te cagas Es una locura Es que lo he dicho al principio No puede estar uno Tranquilamente A su puto rollo No tiene que venir La gente a tocar Los cojones Ay dios puto santo A mi esas cosas Pues joder Obviamente a uno Le afectan Porque es más que normal Pero bueno Amigos En vídeo cortito Pero es para que vierais La primera imagen Oficial Filtrada Coño Hace Hace 3-4 días Y hubiéramos Hicurado Pero bueno Aquí está Me parece bastante guapo Muy chulo Muy No sé De hecho estos detalles Me parecen muy egipcios La verdad Esto como se pone así En los ojos Que se ponían los egipcios Tal y cual Me parece muy guapo Muy siniestro Me gusta Amigos Entonces Mañana como así mejor Lo he hecho en directo En mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial Viendo la temporada Direct Factor Y si Grabaré Como otra cosa Voy a grabar el contenido Que publicaré mañana De las filtraciones Una puta locura La verdad Pero bueno Estaremos viendo el nuevo mapa Estaremos viendo el tema De los modos arcades Estaremos viendo Pues tal y forma de calla Vale Amigos Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo No te preocupes No te preocupes